La Universidad de Monterrey es una institución de origen humanista e inspiración católica que promueve la formación integral del alumno para que a lo largo de su vida sea capaz de alcanzar la plenitud y la trascendencia. Para lograr lo anterior, la UDEM cuenta con un modelo educativo personalizado que atiende en el alumno tanto el aspecto académico como el formativo, logrando con ello no sólo forjar excelentes profesionistas, sino también extraordinarias personas. El modelo está dividido en dos partes. La primera de ellas contiene los elementos fundamentales que se mantienen vigentes a lo largo del tiempo. La segunda incorpora conceptos relevantes que ayudan a desarrollar las competencias que el alumno requiere para responder a los retos del entorno actual. Los elementos fundamentales del modelo definen la vocación formadora que distingue a la UDEM y pretenden lo siguiente. 1. Que el alumno desarrolle armónicamente las cinco dimensiones de su persona. Física, intelectual, emocional, espiritual y social. Con el propósito de lograr un balance de vida que le permita enfrentar con éxito las diferentes situaciones que se le presenten. 2. Que el alumno comprenda que como ser humano debe asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia en tres niveles. Individual, con su comunidad y con la humanidad entera. Es decir, que tiene un compromiso consigo mismo, con quienes hoy le rodean y con quienes vendrán después. 3. Que los 14 valores que promueve la UDEM, valores cristianos y universales, sean siempre para el alumno orientación de su pensamiento y guía en su acción. 4. Que dentro de estos 14 valores, el alumno distinga el servicio como el medio ideal para alcanzar el fin al que todos estamos llamados, la plenitud y la trascendencia. En nuestra visión al 2020, la universidad establece el perfil del egresado UDEM que se requiere para dar respuesta a los desafíos del entorno. Para lograr este perfil, la segunda parte de este modelo promueve en el alumno de manera intencionada el acercamiento a temas que hoy en día son especialmente relevantes. La importancia de la participación ciudadana. La capacidad de relacionarse con gente diferente. La disposición de liderar a través del servicio. La preocupación por construir comunidades sostenibles y la vivencia de la integridad. Es decir, de la congruencia entre el pensar, decir y actuar. Por otra parte, el modelo busca también desarrollar un conjunto de competencias específicas que están estrechamente ligadas a los temas antes mencionados. La inteligencia emocional. Las relaciones interpersonales. La conciliación y colaboración. La gestión creativa del cambio. La ciudadanía responsable. Y la interdisciplinariedad. Independientemente del programa académico elegido, el involucramiento de los alumnos en estos temas y el desarrollo de dichas competencias se vuelve indispensable para la formación de egresados que, más allá de tener un excelente dominio de su profesión, cuenten con las herramientas para alcanzar el éxito en su vida personal y profesional. Así como para contribuir a la construcción de una mejor sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!